A todos nos va a alegrar, con muchas que nos recuerdan Dejarse en Puerto Rico, se escucha a Ibarito cantando su inspiración Felicita Iglesia, ahora queremos, con un tono de devoción Le deseamos feliz año, la orquesta de Willy Conor Se acerca la Navidad, a todos nos va a alegrar, el Ibarito cantando baile de felicidad Se acerca la Navidad, a todos nos va a alegrar, el Ibarito cantando baile de felicidad ¡Y esas palmas sean vivas! No le dole, no le dole, no le dola, aunque a usted no quiera le vengo a cantar Y a felicitar, con voz de alegría, yo traigo armonía a tu santo hogar ¡Qué bonito, lo bonito! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso para ella!